Presidenta, señoras y señores legisladores, hoy la Asamblea Nacional, con absoluta responsabilidad con el país, aprobará este informe recomendado por la Comisión de Soberanía, que tiene que ver con los tratados internacionales para que el país, el Ecuador, pueda ser el Estado Rector del Puerto. Y esto tiene que ver no solo con la pesca, esto tiene que ver con el desarrollo de los países. La pesca en el Ecuador es fundamental para el desarrollo nacional. La pesca y camarón generan cuatro mil quinientos millones de dólares a la economía nacional en divisas. La pesca es fundamental para el desarrollo de nuestro país. Toda la zona costera del Ecuador es pesquera y por lo tanto tenemos que defendernos, no solo nuestros recursos, tenemos que defendernos de las flotas distantes que vienen a nuestro mar a llevarse ilegalmente los recursos que son de nuestro país para el desarrollo de nuestros pueblos, para la seguridad alimentaria y para la conservación de los recursos vivos. Hemos visto con preocupación y estupor el año pasado cuando una flota china ingresó a Galápagos. Acoger la pesca del país porque los recursos pesqueros son altamente migratorios, entran y salen del continente, entran y salen de las aguas territoriales, entran y salen de las zonas económicas exclusivas. Flotas distantes que no tienen autorización de las convenciones y los acuerdos de pesca que tenemos internacionales. Flotas que vienen de afuera a llevarse nuestro atún sin tener autorización de la Comisión Interamericana del Atún Tropical. El Ecuador, igual que otros países, es miembro de la Comisión Interamericana del Atún Tropical desde hace más de cincuenta años. La pesca en el Pacífico Sur Oriental está regulada por esta convención donde todos los países tienen que registrar sus barcos, donde todos los barcos que operan y pescan en el Pacífico en la pesca del atún tienen que estar debidamente registrados y autorizados, donde todos los barcos que operan en el Pacífico Sur además tienen que cumplir con los periodos de veda para conservar las especies vivas. Entonces miren ustedes la competencia desleal cuando el Ecuador y la flota y la flota que opera en el Pacífico hace una veda de más de setenta y dos días para cuidar los recursos porque nosotros hemos apostado a la pesca no por un día sino para una actividad de largo alcance. La pesca en el Ecuador tiene más de sesenta años. Hoy después de sesenta años con orgullo podemos decir que el Ecuador es el segundo productor en el mundo de atún enlatado después de Tailandia. Entonces si no cuidamos los recursos y no nos protegemos de las flotas distantes, si no permitimos que estos barcos que sin autorización, sin permiso, siguen recogiendo los recursos en el mar, tienen que ser limitados. Por eso la importancia de esto, de darle una herramienta a la autoridad pesquera nacional, a la Armada del Ecuador, un instrumento internacional para protegernos justamente de estos abusos que tienen que terminar en el mundo. Alrededor de cincuenta millones de toneladas de pescado se pesca ilegalmente en el mundo y esto es lo que tenemos que parar. Justamente esto para proteger los recursos y el desarrollo de nuestros pueblos, no sólo aquí en América, en el mundo entero. Señora Presidenta, señores legisladores, qué fundamental es que el Ecuador tenga un instrumento de esta naturaleza para poder hacer la vigilancia. Y por ejemplo les cuento un caso. Los barcos de estos chinos que estábamos hablando hace un momento pueden hacer transbordos en la alta mar. La legislación ecuatoriana prohíbe los transbordos. ¿Qué significa esto? Que los barcos de bandera nacional tienen que venir al puerto rector, es decir, tienen que entrar a los distintos puertos ecuatorianos, en Manta, en Guayaquil, en Pozorja, donde se dé el caso, a descargar el pescado obtenido dentro de su trabajo, dentro de sus caenas de pesca. Estas embarcaciones hacen transbordos en alta mar, entregan la pesca a los barcos nodrizas y siguen pescando. Siguen pescando ilegalmente, pero además siguen aumentando el esfuerzo pesquero sobre los recursos vivos que tienen que ser controlados, vigilados y respetados. El otro tema fundamental es el de los mercados. El Ecuador tiene acuerdos internacionales con Europa, con Estados Unidos, tiene las preferencias arancelarias andinas, tiene un tratado con Europa, donde la trazabilidad es fundamental. El comprador en Europa quiere saber, en esa lata de atún que está comprando, de qué barco viene, de qué barco viene, dónde fue procesado, en qué planta, qué especie es, con los códigos que se pueden dar. Por lo tanto, el tema de la trazabilidad es fundamental. El Ecuador no puede recibir ni descargar ninguna pesca ilegal, que no esté debidamente autorizada, porque eso puede causarle al país un embargo, una sanción y un cierre de mercados. Por lo tanto, tenemos que combatir desde el Estado Rector del Puerto, todas estas artimañas de pesca ilegal que se siguen dando en el mundo, donde no hay un trabajo justo, donde no hay un salario justo, donde hay todavía esclavitud. Dicen que en algunos barcos asiáticos que operan en el Pacífico, les entregan sólo como dotación de comida, arroz y más arroz, y el resto que busquen pescado, que sacan del mar para que puedan comer sus tripulaciones. Eso no se puede seguir dando en el mundo. Los barcos ecuatorianos cumplen con los requisitos internacionales, respetan los códigos, respetan las leyes, respetan los procesos, respetan la conservación, y por lo tanto, señora presidenta, señores legisladores, hoy la Asamblea Nacional tiene que aprobar este instrumento internacional de Naciones Unidas, de la Conve Mar, para proteger a nuestra industria, para proteger a nuestros recursos, para proteger la pesca responsable, y para parar esa pesca indiscriminada, ilegal, que hace mucho daño a la humanidad. Hoy la Asamblea Nacional tiene que generar este instrumento para que las autoridades ecuatorianas puedan cumplir, puedan cumplir con esa misión de defender la soberanía, de defender la producción nacional, de defender la pesca, de defender el trabajo, y de defender el futuro de nuestras familias. Señora presidenta, señoras y señores legisladores. Muchas gracias. Tiene la palabra el asambleísta.